Muy buenas a todos Hoy vamos a hacer el unboxing de algo que llevo esperando bastante tiempo Y que voy a traer al canal Vamos a ver que es Aquí con el abre cartas de Excalibur Vamos a verlo Sé que en realidad no hace falta el abre cartas Pero es que mola hacerlo con el abre cartas Ahí a lo bruto Bueno, aquí Asoma, que es una peli, un juego El Alien Insolution, para PC, que yo la play no me gusta mucho el mando Y aunque se puede conectar un ciclado y un ratón No se puede usar para los juegos Bueno, aquí el Alien Insolution Es un juego que la verdad Tenía planeado traer al canal Y estuve buscando... No, no veáis Me fui a la tienda Game que tengo Bueno, no la tengo muy cerca, pero... En fin Fui... No lo tenían, pero lo podían pedir Para el ordenador, para el ordenador Y costaba... ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto? 49,99 50 euros Si lo pretendes que pague 50 euros por un CD Que en Steam cuesta 39,99 Y cuando esté en oferta 9,99 Y en Amazon Que es donde lo he comprado Aquí, este que veis en pantalla De importación francesa Uff, francés Costó 12,99 Os dejo el link en la descripción, obviamente Pero vamos... Ya sé que el juego es bastante antiguo Del 2012 o 2014 creo que era Pero es que... Aparte de que ahí Creo que solo conocía A alguien El octavo pasajero Es decir, la primera película Tampoco sabía de la existencia de este juego Y... Lo único que sabía de YouTube Era... Largan de subir vídeos Le das like o dislike Nada más No sabía ni lo de los canales Ni lo de suscríbete Ni lo de compartir Nada Así que bueno Aunque... Se haya pasado la moda El juego sigue siendo chulo Y el bicho, por Dios Esta hermosura de criatura Mira La caja viene en francés Espero que se pueda ajustar el idioma De todos modos No sé, un poco es francés Es el único que había en Amazon Para el PC Todos los demás Era... O descarga online Que yo en Amazon de eso No me fío O para la Play Es que... Es que solo estaba esto Esta para la Play El PC La Xbox Para el PC solo estaba este Bueno, la importación francesa A ver si es cierto que los franceses hacen cosas buenas Bueno, como he dicho es un juego que quería traer hace tiempo al canal Pero es que si encima puedo hacer el unboxing Que además hacía tiempo que no hacíamos unboxing Me apetecía traer algún unboxing al canal No para decir unboxing, lo sé Bueno, pues mejor Bueno, es que no hay nada más que decir No sé que el vídeo ha sido cortito Bueno, espero que os haya gustado Darme like, favoritos y suscribíos al canal Así podréis saber cuando subo este juego Y bueno, hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós